La respuesta 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 Me voy a decir En... Se mantiene 82 años Esta cómo está Se hace la polvo ¿Vos cómo te enteraste? Kaufer Tiempo Pasado, presente, futuro Tiempo Y los años Pasado, futuro Presente, pasado Lo que pasó Tiempo Hace un mes que no me hablaba con él ¿Qué es el pasado? ¿Qué es la historia? En términos estrictos y de sentido común La historia es la narración de los acontecimientos del pasado ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? Estamos aquí reunidos Para recordar Y homenajear a una gran persona Emilio Bianca Pero en términos filosóficos Lo que nos preguntamos es Acerca de la posibilidad de su objetividad ¿Se puede saber de verdad ¿Qué es lo que pasó realmente en el pasado? Los familiares Los amigos Se puede saber de verdad Todos aquellos que Lo que hicimos Nos sentimos convocados por su memoria Comprometidos por su historia Emilio Tuvo una vida Excepcional Un ejemplo de vida Que llenó E iluminó las nuestras Los valores que él abrazó Sus convicciones Esas que siempre lo llevaron a trabajar Y a pelear Por una sociedad más justa Más racional Más organizada Más pujante Esas convicciones quedaron grabadas a fuego En nuestra memoria Y en nuestros corazones Hay quienes cuestionan Que sea posible acceder a los hechos del pasado De manera objetiva Hoy lo lloramos Y lo recordamos como fue Y muestran Que siempre que alguien Habla en nombre de la objetividad histórica Una gran persona Es muy probable que esté tapando algo Una gran persona Una gran persona Una gran persona Una gran persona Un hombre de palabra O que esté escondiendo algo Un hombre honesto Que algo se esté escondiendo El padre de sus hijos A quienes siempre amó Por quienes siempre hizo Lo posible para darles todo Que algo se esté escondiendo Emilio El esposo fiel Emilio, el devoto creyente La historia nos llega A través de fuentes Que no son más que textos Emilio, el intelectual Emilio Y los textos siempre suponen Una interpretación Por eso hoy le venimos a decir a Emilio Pero uno interpreta siempre Hasta siempre Situado en su presente Y que Dios lo tenga en la gloria Situado en su presente Entonces ¿Es alcanzable la objetividad? ¿Entonces se puede alcanzar entonces La objetividad? Hoy Ayer Mañana ¿O habrá que pensar a la historia Desde un lugar distinto? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Hay una manera tradicional de contar la historia que es reducirla a la narración de los grandes acontecimientos de los grandes hombres. Como si la historia fuera un conjunto de hechos que por alguna razón se consideran más importantes que otros. En el caso de Emilio Bianca, su historia sería más o menos así. Emilio Bianca nació en Santa Fe en 1935. A los tres años de edad aprendió a leer y a escribir. Ingresó en el colegio militar y se graduó en 1954. Un año después conoció a Inés Requena, futura esposa y madre de sus dos hijos, Emilio Patricio, nacido en 1976, y María Cristina, nacida un año después. En 1956 inició su carrera laboral como cadete del banco mercantil. En 1961 egresó de la Facultad de Derecho y en 1974 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad John Fitzgerald Kennedy. En 1987 fundó con éxito la compañía de inversiones BF y en 1995 llegó a ser gerente regional del banco mercantil. En el año 2011, Emilio Bianca murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Evidentemente, Emilio Bianca haya tenido dos hijos. Es mucho más importante para el curso de su historia personal que el hecho de que Graciela, su empleada doméstica, haya vivido junto a él durante más de 20 años. Sin embargo, mucho depende de la perspectiva desde la que se cuenta la historia. ¿Qué será lo más importante de la vida de Emilio Bianca para Graciela? ¿Cuál será su versión de la historia? ¡No! 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 Ahora te digo Entre una de las hijas que es medio rapidita Y la otra que no tiene los patitos en fila Los dos hijos que son unos inútiles y timberos La cantidad de problemas que tuvieron esos dos con la droga Un horror Esa arpía que la acuernió durante 50 años y le sacó toda la guita ¿Cómo se aprovechó? ¿Cómo se aprovechó? Lo mejor que le pudo haber pasado es haberse muerto, seguro ¿Para qué cosa? ¿No? ¿Qué injusto? Porque él se sacrificó por todos Fue él el que lo sacó de la miseria, totalmente Era buen mozo, ¿eh? Era buen mozo Y mira cómo terminó Una pena Lamentable Mi más sentido pesa, mi querida Muchísimas gracias por haber venido Por favor, a vos Es que tu papá era un ser tan maravilloso, querida La verdad que tienen que estar muy contentas, muy felices de haberlo tenido con ustedes, ¿eh? Somos muy afortunadas Sí, bien Y vos estás preciosa también ¿Cómo estás? ¿Bien? Se te ve muy bien Cualquier cosa sabes que puedes contar con nosotras Totalmente No haces más que avisarnos No, tranquila ¿Estás bien? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo imaginas? Muchísimas gracias por haberme Mucha fuerza, mi amor, ¿eh? Sí Fuerza Cualquier cosa A las órdenes Muy mal gusto ¿Tú cómo imaginas cuántas las que se puso, por favor? Las zapatas tienen que ver con la vestida Y cuando una no nace y se hace Se nota Se nota Se sale por la piel Vente, estila, vente, estila Pero yo actualmente no la vi mal No está nada con cungía Para nada, madre No está chocha Pasa que con la fortuna que le dejó ¿Qué le importa? La que dicen que valedad es la mucamita Por supuesto Se tiene una historia La historia de Emilio Bianca Es la de tantos otros que, como él Construyeron su vida En base a una idea hegemónica Muy propia de la modernidad La idea de progreso lineal Los Bianca Típico matrimonio argentino Dos jóvenes pujantes Y con ánimos de progreso El destacado empleado bancario Y ella Una esmerada ama de casa Y prominente estudiante terciaria Felicidades, familia Bianca Ejemplo nacional De toda una generación Ejemplo nacional De toda una generación La idea de progreso Supone una visión acumulativa De la historia Donde parece haber una meta Que debe ser alcanzada Es desde esta meta Que se juzgan los hechos Como relevantes Indiferentes O retrogradosos La historia cobra sentido Siempre en relación A cómo la estamos pensando En el presente O mejor dicho En relación a los valores Dominantes del presente En las sociedades modernas capitalistas El progreso se relaciona Con el bienestar económico individual Con el bienestar económico individual Pero habría otra manera de analizar la historia de Emilio Bianca. Una perspectiva diferente sobre su progreso, que ya no sería lineal ni acumulativo. Dice Marx en el Manifiesto Comunista, toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases. A lo largo de la historia, algunos hombres han venido enriqueciéndose a costa del trabajo de una gran mayoría. Algunos pocos logran progresar en la vida gracias a la explotación de muchos que no progresan. Esta historia lineal encubre otra historia, no lineal. Algunos ascienden sobre los hombros de los que quedan abajo, sepultados. Sobre los hombros de los que quedan abajo, sepultados. Ayer murió mi tía. Uy, qué pena. Sí. Y no me pude quedar con la familia. Me hicieron venir hoy. Uy, si no. ¿Querés? Gracias. ¿Qué va a ser? Graciela, ¿dónde estás? Andando. A través de la historia, la explotación cambia. Pero el sometimiento se mantiene. No somos nada, viejo. Del polvo venimos. Y al polvo vamos, ¿eh? Si había alguien que no se lo mereciera, era él. Se llevan a los mejores. ¿Qué injusticia cuando se lo acusó de golpear a su mujer, eh? Sí. Bueno, pero eso sirvió para que la familia se mantuviera, ¿eh? ¿Qué injusticia cuando se lo acusó de ladrón? Sí, bueno, pero eso sirvió para que el negocio se preservara. En el relato de Marx y en el del progreso, parece haber como un sentido en la historia. Sí. Los hechos no ocurren casualmente. Sí. Sino que parecen estar eslabonados. Sí. Hacia un objetivo superior. Sí. La libertad, la revolución o la igualdad. Ah. Pero todo aparece justificado. ¿Todo lo que ocurrió en la vida de Emilio Bianca siguió una lógica o fue puro fruto del azar? Esta pregunta tiene que ver con algo que llamamos filosofía de la historia, con la idea de que la historia persigue una finalidad, con la existencia de un sentido por debajo de los hechos que los une en una trama más general. Con la existencia de un sentido por debajo de los hechos que los une en una trama más general. No somos nada, viejo. Sí. Sí. Pero bueno. ¿Cómo hacer para demostrar que este sentido oculto no es una operación hecha por alguien desde el presente para justificarse a sí mismo? Los hechos que recorrieron la vida de Emilio Bianca pueden leerse como piezas de una cadena si uno ayuda a que las piezas se encadenen. De esta manera, todo lo que no encaja en la trama que estamos narrando es dejado de lado. Queda completamente por fuera de la historia de Emilio Bianca. ¿Y no pasa lo mismo en la historia de una nación? No. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? La historia recuerda, obviamente, que ese día comenzó la emancipación de nuestro país. Yo les quiero contar algo. El 25 de mayo de 1810, a tres cuadras del Cabildo, un esclavo negro llamado Juan Quiñones, fue muerto a latigazos. ¿Por qué lo mataron a Juan Quiñones? Por haber robado comida para sus hijos. Juan Quiñones murió un 25 de mayo de 1810. Sin embargo, ¿quién se acuerda de Juan Quiñones? Nadie. Porque para los que cuentan la historia, el 25 de mayo de 1810 no pasó eso, sino que comenzó la liberación de nuestra tierra. La historia se escribe por parte de algunos y otros quedan históricamente oprimidos, derrotados, dejados de lado. Lo interesante de todo este planteo es que la historia de Juan Quiñones es falsa. Pero no importa. Nos hace pensar, en realidad, quién escribe la historia. ¡Aquí, a ti! 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 Alza, Charly, bajo control. Falta alguien de asesor. Sí, está mirando la mirada. ¡Aquí, a ti! ¿Vos cómo te enteraste? Caufer. Caufer. Se mantiene, ¿eh? 82 años y está como está. Hace un mes que no me hablaba con él. Mirá. ¿Pero sabés qué estaba haciendo? Bravo, Delta. Esto se sale de control. Necesito refuerzos. Se solicitan refuerzos. Refuerzos urgentes. Bravo, Delta. Situación bajo control. Los manifestantes se acercan a la puerta principal. ¡Aquí, a ti! ¡Aquí, a ti! Para Walter Benjamin, la historia es siempre la historia de los vencedores. Y si hay una historia oficial, una historia que se impone, es porque también existe otra historia, la historia de los derrotados. Y por eso de lo que se trata es de redimir y hacer justicia con todos los muertos y excluidos de la historia. Los manifestantes deteneron decidos. Ayuda, Delta. Ayuda, Delta. Ayuda, Delta. Ayuda, Delta. Ayuda, Delta. Ayuda,iner. Ayuda,yecto L mixto Loto. Am Mohammed Martín Moffull. AmHHH Dejar de pensar en términos de progreso lineal es abrirle las puertas a las pequeñas historias de los que se quedaron afuera. Al indigente, al marginado, al indeseado, al extranjero. ¿Qué es la historia? Estamos aquí reunidos para recordar y homenajear a una gran persona. La historia es la narración de los acontecimientos del pasado. ¿Qué cosa, no? ¿Qué injusto? Porque él se sacrificó por todos. Toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases. Lo mejor que le puede haber pasado es haberse muerto, seguro. Como si la historia fuera un conjunto de hechos que por alguna razón se consideran más importantes que otros. Qué injusticia cuando se lo acusó de golpear a su mujer. Estamos siempre resignificando quiénes somos, repensándonos en nuestro presente, pero también en nuestro pasado. Es que no solo luchamos por un futuro mejor, sino que luchamos para que no se nos arrebate nuestra historia. Y por eso hay que insistir en que no hay una historia con mayúsculas que descarta a quien quiere, sino que hay historias, pequeñas, minoritarias, diversas, esas que nos conformaron en aquello que somos, esas que apuntalan nuestras diferencias, esas que en sus tragedias y en sus realizaciones nos obligan a seguir luchando por un mundo para todos. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, y nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle.